Una delegación de la Ucil ya se encuentra en Yantai, China, para participar en los Premios Gourmand 2017, festival conocido internacionalmente como el Oscar de la Gastronomía. En esta ocasión, nuestros chefs prepararán una gran pachamanca para compartir con representantes de más de 200 países. La Universidad San Ignacio de Loyola y el Centro Global de Diplomacia Gastronómica participarán en los Premios Gourmand, evento conocido internacionalmente como el Oscar de la Gastronomía, que se llevará a cabo a fines de mayo en la ciudad de Yantai, en China. Es como las grandes películas, ¿no? Primera parte, segunda parte. Yo creo que con esta segunda parte, en China, y no solamente la gente de allá, sino los 200 países que van a estar representados en el Gourmand Aguar, van a poder conocer de la cultura peruana. La gastronomía no es solo qué rico se come, qué rico es el olor o qué rico sabe, sino que la gastronomía es una cadena de valor económica, que empieza en el campo y termina en marca país. Es decir, la gastronomía está vinculada a la economía y al turismo. Y si nosotros brindamos cooperación sur-sur con gastronomía, estamos trasladando, brindando y compartiendo conocimiento. El alumno de arte culinario, Josué Reyes, formará parte de la delegación que se encargará de mostrar nuestra gastronomía al mundo. También destacó la gran experiencia que viviera en China. Una gran oportunidad para poder aprender más de China, ¿no? Y llevar nuestra cultura allá, nuestra gastronomía, a través de platos tradicionales peruanos. Y poder crearme de repente una red de contactos, ¿no? Que más adelante me vayan a servir en mi futuro profesional, ¿no? Nuestra cocina tiene eso, tradiciones, historia. Y si perdemos ese legado, habremos perdido como nuestra partida de nacimiento. Yo quiero P de perseverancia, no quiero P de perdedores. P de peruanos.